A la reina doña Leticia fue hacia las 8 de la tarde, recién llegada de una entrega de premios de Las Palmas. Estuvieron aquí en torno a una hora, después vino también la infanta doña Elena. La reina de Medita se encuentra en observación por una infección urinaria. Su evolución es favorable, pero la Casa Real no da ningún detalle sobre su posible alta médica. Lo que nos dicen desde el centro es que aquí sí dan altas médicas los sábados y los domingos. El rey Felipe VI, a la salida de este hospital, dijo que la reina doña Sofía se encontraba bien, con muchas ganas de salir, pero no se atrevió a decir cuándo podría volver a casa y, de hecho, pidió calma.